Aquí vengo en Guachabao y medio rascado, oiga señor cantinero Deme un poco de aguardiente, para beber con mi gente, más rápido que ligero Para aliviar el guayabo, el de un amor pasajero Aquí vengo en Guachabao y medio rascado, oiga señor cantinero Deme un poco de aguardiente, para beber con mi gente, más rápido que ligero Para aliviar el guayabo, el de un amor pasajero Se fue para no volver, va a empezar mi desespero Tanto que yo la quería, y con ella era tan bueno Yo nunca llegué a pensar, que de un trancazo certero Me sacaría el corazón, tirándolo por el suelo Dejándome abandonado, que por poquito me muero No soy el último en la vida, tampoco soy el primero El que ha sufrido un guayabo, tan berraco y tan cerrero Yo voy a seguir tomando, pa'lante quien dijo miedo No importa que me critiquen, ustedes los parranderos Si la crítica es constructiva, ahí es donde está el remedio Cantinero otra cerveza, me trae la cuenta y aquí tiene su dinero Porque voy para mi rancho, para quemar el retrato Porque no quiero recuerdos, de alguien que no respetó la confianza de un llanero Cantinero otra cerveza, me trae la cuenta y aquí tiene su dinero Porque voy para mi rancho, para quemar el retrato Porque no quiero recuerdos, de alguien que no respetó la confianza de un llanero Después de mi reflexión, se aclaró bien mi cerebro Y me dije, mire Adrián, yo soy todo un caballero Un hombre criollo y sencillo, y con un temple de acero Y te sobran las mujeres, por tu estampa de veguero No puedes echarte a morir, por un amor traicionero Y por tu bien traicionera, te llevas otro sendero Cambia tu forma de ser, y búscate a un compañero No le pagues con traición, y transita un rumbo nuevo Y no te acuerdes de mi, que de ti ya no me acuerdo Hoy yo tengo un nuevo amor, porque a ti yo no te quiero No te acuerdes de mi, que de ti yo no te quiero